Bien, pues vamos a hablarles de esta naturaleza humana con temperaturas altas, con calorcito, que nos invita a irnos a la playa. Buenos días. Buenos días, Salva, con calorcito, calorcito. ¿A que sí? Nos invita a irnos a la playa, a tomar la energía, a escuchar a la madre naturaleza, a darnos cuenta de lo que tenemos. A darnos cuenta, a sentirnos un poquito, la verdad que sí. Porque hay que ver eso de darte un paseíto por la playa y recibir esa brisita a lo que le carga a uno de energía. Lo que nos carga, ya no es más que la temperatura que emana la tierra de la playa, que nos va cargando la energía. Y el yodo que tiene, la sal, el salitre, que va llegando, nos ayuda al metabolismo incluso, al tiroides. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Las personas que viven cerca de zonas de mar tienen mejor incluso el tiroides. La circulación es muy buena. Para la circulación, pero claro, disfrutar de paseos marinos, da igual la hora. Hay gente que dice, es que yo la calor no la aguanto. Bueno, vete a última hora del día o a primera. Es cuando se está mejor, porque de verdad a mí me encanta. A esa hora pasear, por ejemplo, siete o ocho de la tarde, ¿verdad? Claro, que muchas veces estamos como muy esquematizados. Me gusta la playa o no me gusta, ¿no? Hay gente que no le gusta por la calor, pero es que la playa puede ser a muchas horas del día. Les invito yo también a descalzarse. A descalzarse. A andar así por la orillita. Sí. Que con las piedras nos activan la circulación. Nos activa la circulación. Yo recomendaría que la tierra no fuera ni demasiado dura ni demasiado tierna. Porque tampoco es bueno cuando la tierra es muy tierna y vamos deformando así el pisado a la hora de pisar, ¿no? Sino que tiene que ser ese puntito, cuando a veces está ese puntito mojado, que está un poquito duro, ese puntito es muy bueno. Sí. Y sobre todo, entre y ande por la orilla, que para las varices son buenísimas. Pues sí, sí. Sí, sí. Pero es lo que decimos, Salva. A veces la gente dice, es que me han dicho que no. Bueno, porque a veces vamos como muy esquematizados, ¿no? Las playas que tienen una inclinación así, no podemos estar andando así porque vamos forzando la rodilla, le vamos haciendo daño. Si ponemos arena demasiado tierna, también vamos forzando la rodilla. Si es demasiado dura, también. Hay que buscar los puntos medios, como decimos siempre, los puntos medios. El intermedio. Ahí está el éxito de todas, ¿no? Sí. Y si te puedes ir mojando los piececitos mientras que caminas, mejor que mejor. Ay, hijo, sí. Una vueltecita en la playa, que tenemos gran suerte de vivir donde vivimos. Que el yodo de verdad que ayuda mucho al tiroides, ¿eh? Vale, sí. Nos ayuda muchísimo, sí. ¿Y por qué mejor en los baños de septiembre? Que siempre han dicho la gente todo eso. ¿Los baños de septiembre? Los primeros baños y los últimos, dice que son los mejores. Eso decía siempre mi abuela. ¿Sí? Ay, no sé, supongo que los primeros porque uno tiene muchas ganas y los últimos porque los disfruta porque se va. No sé. ¿Pero los de terapéutico en un momento dado? No sé si tiene alguno, pero... Pero siempre se ha escuchado eso, siempre han dicho los primeros baños y los últimos son los mejores. Quizás también porque la temperatura no está ya... Está más igualada, ¿no? Es una temperatura más suave. Puede ser, ¿verdad? No es una temperatura tan fuerte como en verano. Puede ser eso. Sí, puede ser por eso y también yo pienso que eso de que sepas que son los últimos... Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Bien, hoy nos vas a presentar a Doña Amapola. A Amapola. Doña Amapola, qué preciosa. Sí, la verdad que sí. ¿Verdad? La Amapola. Porque donde vas y ves un campo de Amapola, o sea, un sembrado de Amapola, se ve ahí un cuadro, ¿eh? ¿Verdad? Qué cosa más bonita. Hay muchos cuadros de Amapola. La verdad que hay muchos cuadros... La Amapola se da aquí. Sí, se da aquí. Se da aquí, ¿no? Sí, es una planta bianual y se da bien aquí, se da... Lo que pasa es que hay que buscarla, ¿verdad? En zonas. Sí, no se suele ser una planta que esté muy al paso. Que tú la veas en todos sitios, sino que hay que buscarla. Hay que buscarla, sí. Y dirán ustedes, la Amapola. Si yo sé que la Amapola, sí, pues la Amapola se toman infusiones, se hacen muchas cosas con ella. Sí, sí. La semilla se suele utilizar, la semilla de Amapola. Y la encontramos, cuando vemos a Amapola nos está diciendo que la tierra es fértil. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a ver a Doña Amapola. Vamos a presentársela. Mira qué guapa es. Mira qué bonita. Doña Amapola. Da sensación de fracidad. Muy delicada. Muy delicada. Doña Amapola. Sí, sí. Aparte de estas flores que a veces alguien la coge, ¿no? Para llevarse a la casa y al minuto dos ya no tiene nada que ver. No de dura, claro. La arranca como que... Se ha deshidratado. La hoja ya se ha arrumado toda. Sí. Es muy fina. Es una planta para... Bueno, como todas las plantas, ¿no? Para respetarlas mucho y valorarlas. Porque la cogemos con mucha facilidad, para nada. Sí, sí. Además, muy libre. Me da la sensación de ser muy libre. Sí. Pues las hojas tan delicadas que tiene, cuando le da el aire, ¿verdad? Sí. Me resulta eso. Se mueve con mucha facilidad. Una planta muy... Muy bonita. Muy libre, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo precisamente lo que se aprovecha de ella. Sí. Se aprovecha la semilla. Cuando acaba todo el tema de la semilla... Bueno, hay gente que la aprovecha para muchas otras cosas, ¿no? Pero se aprovecha más lo que es el hecho de la semilla. Nosotros aquí no estamos tan acostumbrados. La semana pasada hablábamos del Meliset de Forza Vitale, que la lleva, porque es una planta que ayuda a regular mucho, porque tiene un alto contenido en vitamina B. Y la vitamina B tiene las propiedades de regular el sistema nervioso. Pero es una cosa que no estamos tan acostumbrados. Aquí no... Hay países que la utilizan mucho para cocinar y... La amapola. La amapola. Sí, la ponen como acompañante, es también antitusivo, es una planta que se utiliza mucho en fármacos, pero no sé aquí, no sé por qué no... ¿No solemos realmente utilizarla? No, la vemos en algún compuesto, pero no sé si suele ver a alguien que diga, ¿no? Yo le echo la comida semilla de amapola. Semilla de amapola, sí. A lo mejor estamos hartos de tomarlas junto con otros compuestos, si no sabemos, ¿verdad, que lleva amapola? Claro, es que eso también es verdad, que muchas veces cogemos alguna cosa relajante y no comprobamos que lleva detrás y también lleva muchas veces amapola. ¿Qué propiedades? Cuéntanos. Mira, tiene lo que te comentaba del complejo vitamínico B, que viene muy bien para regular el sistema nervioso. Luego tiene... Las semillas contienen buenos niveles de minerales como hierro, cobre, calcio, potasio, magnesio, zinc, ¿vale? Manganeso... Son cosas que generalmente no lo tenemos tan presente, pero que funcionan muy bien para todo el tema del organismo, que las necesitamos. Inmunológico sobre todo, ¿no? Claro, sí. Y las necesitamos para la defensa, para el buen funcionamiento del organismo. Y, mira, el zinc, por ejemplo, ayuda mucho a las enciendas que regulan el crecimiento y el desarrollo. En el tema del digestivo, sintetizan los ácidos, ¿vale? Del digestivo. Son plantas que, ya digo, yo no lo suelo ver en tema de infusión, sino más bien que se come las semillas. Se pone... Son comestibles. Como el sésamo. ¿Flores comestibles? Sí, las semillas se ponen como el sésamo. Se le añade a... Se le puede añadir a batidos. Son como multivitamínicos, relajantes. Yo sí sé que existe un panda amapola. Un panda amapola, sí. Un panda amapola. Pero lo que lleva es la semilla. Que lleva las semillas de amapola. Sí, mira qué linda es. Sí. Y característico ese color rojo, ¿verdad? Porque no las hay de otro color. Sí, hay de otro color. Hay un color más amarillento y como un color azulado. Sí. Sí. Pero siempre las semillas son las mismas, ¿no? La que se suele utilizar es esta, la amapola. Es la roja, ¿no? Es la amapola común. Por eso te decía que igual tiene algunas propiedades que no tienen las otras. Sí, sí. De todas formas, cuando las plantas son de la misma familia, suelen tener muchas cosas en común. Lo que pasa es que hay alguna que tiene más sustancia o más concentración y es la que se suele utilizar. Pero son muy buenas. Mira, se utiliza para, usados como jarabes para la tos, espectorantes. ¿Vale? Porque ya se pone nervioso. Nervioso. Pues sería una flor que la ayuda. Lo que comentábamos para cerrar un poquito ya la programación de plantas, yo considero que es una planta curiosa de poner, mira, en el pan. Lo que decíamos antes. Fíjate con el aceite de oliva. Sí, con el aceite de oliva. Hoy entra ganas de tomarlo, ¿eh? Ni más hasta ahora. Es bueno conocerlo. Sí. No sé si tú la has probado alguna vez. Yo no la he probado, pero la voy a buscar. Porque sé que la tomo en algunos componentes cuando compro alguna cosa natural, pero por sí sola no la he probado. Fíjate. Pero la voy a buscar. De todas formas, imagino que no tendrá un sabor demasiado peculiar. Será algo muy discreto, como el lino, como el sésamo, como la chía, porque yo creo que será una semilla que no tenga mucho sabor así particular. No, no, no. Entonces, mira, ¿ves? Qué bonita. Y la he considerado que era buena por el hecho de que ayuda mucho al sistema nervioso y tampoco la tenemos a veces en cuenta. Yo digo muchas veces, Salva, que no hace falta dejar agotar las cosas. Cada vez comemos cosas que tienen menos minerales, que tienen menos vitamina. Con lo importante que son. Claro, cuando encontramos cosas que nos ayudan en el sistema nervioso, porque a veces hay personas que dicen, a mí no me pasa nada, pero no estoy bien. Y lo que está teniendo es mucha carencia de alimentación. Entonces, creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos a poner semillas, a añadir cosas. No solamente cuando estamos nerviosos, no hay que llegar a ese punto, sino para que regule el sistema nervioso, para que estemos bien. Fíjate, aquí la estamos viendo como la tratan. Sí. Claro. Mira, una curiosidad, por ejemplo, en la India y en Pakistán, la amapola se usa para elaborar la salsa que luego se adhiere al curry. Utilizan mucho para salsas así y con platos que son platos dulces y le ponen por encima para fortalecer el plato, para que tenga más fuerza, más vitamina. Sí. Y en el sur de la India, las semillas de amapola se usan para preparar populares platos como puede ser el couscous payasán, que es con leche. Ahí vemos la semilla, mira, la amapola. Y bueno, ya te digo, yo no la he usado, pero voy a empezar a buscarla para ver, igual que me hago mis batidos por la mañana, pues igual que le pongo chía o le pongo otra semilla, pues empezar a ponerle un poquito de amapola. Pues mira, en un momento de conocer el pan, ahí tenía una pinta riquísima, ¿eh? Ese trozo de pan con aceite de oliva. Y le estamos dando un montón de nutrientes, es que estamos fortaleciendo, bueno, pues como la jalea real, el ectrópolis. Pero todos los minerales que tan importantes son, que ahora nos desgastamos mucho. Sí. Y fíjense. Tenemos tierras muy desgastadas. Lo bueno que tiene la amapola es lo que decíamos, Alba, por eso es que este mundo es muy bonito. La amapola sale en tierras de mucho enriquecimiento. De cultivo. Pero de mucho enriquecimiento de la tierra. Tiene que ser una tierra muy rica. Muy fértil, ¿no? Claro, si nosotros sabemos qué plantas salen en tierras fértiles, primero que ya sabemos qué tierra tenemos. Cuando alguien mira un campo y dice, ¿qué? No sé si esa tierra es buena o no, porque a lo mejor con las hierbas no se ve el fondo del campo. Pues ya sabemos que si vemos un campo lleno de la amapola, esa tierra es buena. Importantísimo, antes que se nos olvide de doña amapola, que el tallo, no es mal que verlo, ¿verdad? Sí, porque se saca también mucha sustancia alucinógena. Psicotrópicas. Claro. O sea que podemos entonces pasarlo un poco así a la ligera. Sí, sí, sí. Yo había gente como que decía que fumaba en hojas de higuera, que luego da un dolor de cabeza que es increíble. Yo pensaba, es que las personas tenemos que pensar lo que nos tomamos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Rocío, muchas gracias por hablarnos de doña amapola. Y volvemos el jueves. Volvemos el jueves siguiente. Venga. Nos vemos, Salva. Y a ustedes que nos vamos a otra cosa. Seguimos contándoles más cositas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!